Bienvenidos a Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Sospecha visita del jefe de Estado Mayor de Rusia a Ucrania. Según Newsweek, Valery estuvo en el sureste de Ucrania la semana pasada para alentar a las fuerzas rusas a completar sus operaciones en el Donbass. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe de Estado Mayor ruso estuvo en la ciudad ucraniana de Izium la semana pasada para alentar a las fuerzas rusas a completar sus operaciones, sobre todo en el este del país y para transmitir órdenes decisivas en este momento del conflicto. Según informa Newsweek, a través de un informe de alto secreto entregado al presidente John Biden, el máximo general de Vladimir Putin, el jefe de Estado Mayor ruso, estuvo en el sureste de Ucrania la semana pasada para alentar a las fuerzas a completar sus operaciones en el Donbass, allanando el camino para una conclusión más rápida del conflicto. Herido el jefe del Estado Mayor ruso fue allí donde Valery podría haber sido herido tras una remitida de la artillería ucraniana efectuada el sábado con traición. Localidad ucraniana situada al sureste de Kharkov y ocupada por las tropas rusas. La información de la remitida fue compartida por Anton, asesor del Ministerio del Interior Ucraniano. Según otro informe, el presidente ruso estaría más que preocupado por la situación del país y por cómo Ucrania está recibiendo armas de Occidente de la más alta precisión. Fue precisamente en la remitida de la foto principal en la ciudad de Zhiyun, donde fue herido, un hecho que podría desencadenar en otro de mayor peligro para todo el mundo, la respuesta nuclear rusa. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El gobierno de Ucrania reportó menos ataques este viernes, pero dice que fueron intensos en las zonas donde Rusia parece querer finalmente controlar las ciudades significativas para completar lo que sería lo que los rusos llaman la liberación de estos territorios, pero que obviamente Ucrania considera la invasión de su territorio. En Mariupol, en la planta siderúrgica de la que hemos estado hablando, continuaron las labores de evacuación. Sin embargo, ahora hay un poco de confusión porque hay reportes de que los autobuses que estaban saliendo con las personas evacuadas eran escoltadas por miembros del ejército ruso. No queda claro si los estaban entregando a que las Naciones Unidas, la Cruz Roja pudiera encargarse de ellos o si estaban siendo trasladados a los territorios ocupados por los separatistas, como lo acusa el gobierno de Ucrania. Aún así, el gobierno, la Cruz Roja, las Naciones Unidas desean continuar estas labores de rescate. El sábado dicen que hay todavía unas 300 personas civiles varadas en esta planta siderúrgica, donde aún se continúan escuchando explosiones, según los testigos que están en esa zona. Ahora la expectativa es qué sucederá este fin de semana y el lunes en particular, siendo una fecha importante para los rusos en la victoria contra los nazis en 1945. Y la expectativa de qué es lo que hará el Kremlin. El Kremlin, diciendo que ellos no saben si se realizará un desfile de victoria en Mariupol o en los territorios ya ocupados, reconocen que sus actividades dentro de Rusia serán más limitadas. Por lo pronto, el gobierno de Ucrania está alertando a los ciudadanos de este lado, especialmente a aquellos que viven cerca del frente de batalla, a que tomen precauciones en caso de que suceda algo inesperado. Gustavo Valdés, Lviv, Ucrania. Nuestra rueda de corresponsales continúa con Nick Patton-Waltz, que conversó con un soldado ucraniano herido en combate, capturado por los rusos y luego liberado en un intercambio de prisioneros. Así es como termina la guerra para Glip, pero si alguien le dijera que tuvo suerte, probablemente estaría de acuerdo. Luchó por Mariupol en la otra fábrica de acero, Kilich, desde que comenzó la guerra. Le aplicó tornequetes a sus amigos. Sintió el calor de los tanques rusos que bombardeaban su edificio a pocos metros de distancia. Sobrevivió. Pero solo a duras penas. Ahora se encuentra aquí, después de haber estado 17 días como prisionero herido en Rusia. Muy a menudo, cuando cierro los ojos, veo ese momento en el que el tanque me disparaba y me hería al costado. El día que me hirieron, uno de mis compañeros, un ametrallador, fue asesinado. Cada vez que algo así pasa, se vuelve algo personal. Cada vez que escuchaba por el walkie-talkie o en persona que alguien había muerto, me acordaba de él. Su mente también está hecha a pedazos, con recuerdos de fragmentos de los peores combates ocurridos en Europa durante décadas. Hay un momento en el que el cerebro lo acepta, acepta ver los misiles de fósforo y ver sobrevolar los aviones. Cuando se volvió lo normal, fue aterrador. Aprendimos a conciliar el sueño mientras pasaba todo eso. Y en cambio, se volvió aterrador quedarse dormido cuando había silencio. Sin embargo, hay dos recuerdos que lo perturban. La primera vez que le apliqué un torniquete a un amigo, y la segunda vez es esta, ver los aviones destruir hangares completos. Ver cómo no quedaba nada en un hangar enorme en solo segundos. Esto realmente se ha grabado en mi memoria. Fue herido el 10 de abril, y cuando recuperó el conocimiento, no estaba donde él pensaba. Me di cuenta de que estaba cautivo cuando otro hombre y yo estábamos dentro de una ambulancia. Teníamos lesiones similares. Él preguntó, ¿eres de los nuestros? Y ellos respondieron, ahora no está claro a quién te refieres con de los nuestros. Dijeron que yo estaba bajo la custodia del Ministerio de Seguridad del Estado de la República del pueblo de Donetsk. Pero me dio más miedo cuando llegué al hospital separatista. Un soldado ruso me dijo, tendrás que olvidarte de hablar ucraniano ahora. Solo obtendrás ayuda si la pides en ruso. Dice que los rusos lo mantuvieron con vida para poder intercambiarlo por uno de los suyos. Nosotros estaban dos sentidos. Nosotros necesitábamos cocinar. Los dos estábamos postrados en cama, así que nos tenían que alimentar las enfermeras. Solía decir, por tu culpa mataron a mi hijo. Traté de ser comprensivo, pero nos estaban acusando de cosas que nunca hicimos. Y nos leían noticias rusas todo el tiempo, por la mañana y por la noche. Eso fue mucha presión psicológica, una distorsión de la realidad. El 27 de abril se produjo el intercambio y lo subieron a un avión. Tiene un aplastamiento de pelvis, la mandíbula inferior rota y una conmoción cerebral, pero aún puedes sentir las piernas. Y también tengo problemas en los ojos debido a los constantes destellos brillantes y el polvo. Al principio los tenía vidriosos, luego se me pasó. Por ahora, no me he visto todavía no puedo ver con mi ojo izquierdo y con el derecho solo veo siluetas. Mi cuerpo estaba destrozado, pero no mi espíritu. Mi médico dice que podré elegir cualquier par de zapatillas de New Balance para el otoño. Eso me hace feliz. Nick Patton Walsh, CNN, sur de Ucrania. Y la otra cara de esta guerra es la realidad de los familiares de soldados ucranianos que no saben si sus seres queridos están vivos o están muertos. El informe es de Sara Sainer. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.